Listo, Vladimir. Buenas noches con todos y con todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este espacio Debate Constitucional. Un espacio de los estudiantes y de los docentes de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy tenemos una invitada especial debido a que es experta en temas relacionados en violencia contra la mujer, en asuntos de niñez y adolescencia, entre otros aspectos. Hablamos de la abogada Ana María Valdivieso, que nos acompaña el día de hoy. La abogada Ana María Valdivieso, pues, es abogada de la Universidad Nacional de Loja. También es doctora en jurisprudencia por la misma universidad. Tiene un título de licenciada en ciencias sociales, políticas y económicas por la Universidad Nacional de Loja y actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido invitada a varias conferencias relacionadas con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ha participado también en varias mesas técnicas para analizar el reglamento a esta ley en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. También se ha desempeñado y se desempeña en el ámbito jurídico actualmente como analista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y pues tiene una amplia trayectoria en el ámbito público como privado. Y le damos la bienvenida, abogada Ana María Valdivieso, a este espacio de debate constitucional. Muy buenas tardes, doctor Vladimir. Muchas gracias a usted y a través de su persona, a los docentes que forman parte del programa de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja por permitirnos a los estudiantes y profesionales del derecho formar parte de estos espacios muy importantes sin duda para poder ampliar nuestros conocimientos en temas de interés para nuestra profesión y por supuesto también para nuestra vida diaria en general. Gracias, estimada abogada. El tema del día de hoy que nos convoca para esta transmisión es el de los derechos de las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia. Y una pregunta que podemos hacer en este sentido es a este grupo de atención prioritaria que viene dado por una condición que es la del embarazo, ¿por qué es necesario proteger, por qué es necesario reforzar o por qué es necesario garantizar los derechos de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, estimada abogada? Bueno, primero creo que es importante destacar algo y es el hecho de que en un tiempo donde escuchamos las luchas constantes de las mujeres por tener acceso a derechos históricamente negados es sin duda muy importante el que se den diálogos como este donde podamos socializar y dar a conocer los derechos que ya tenemos, porque si bien es cierto la reclamación de derechos o como resultado de esto es ahora el poder gozar de ciertos derechos, valga la redundancia, el no socializarlos nos deja como en el limbo, nos deja como en el aire. Conocer el derecho es muy importante para poder hacerlo efectivo. Entonces, si bien es cierto, por historia se nos han negado muchos derechos, también como resultado de esa misma lucha histórica tenemos algunos derechos. Y en el caso que nos ocupa en esta noche son aquellos que tienen las mujeres embarazadas y durante el periodo de la lactancia. Al hablar de periodo de lactancia y licencia por maternidad, que es aquel derecho que tenemos las mujeres en estado de gestación, estamos sin duda hablando de derechos que tienen que ver con el contexto laboral de las mujeres. Entonces, para comprender la importancia de garantizar estos derechos, es preciso primero que nosotros recordemos o conozcamos que la vulnerabilidad de una mujer embarazada, a la que usted hizo referencia en su intervención cuando nos indicó muy acertadamente que está dentro del grupo de atención prioritaria, la vulnerabilidad de una mujer embarazada no está para nada relacionada con el hecho de que ésta es incapaz de realizar alguna actividad laboral, sino que va directamente relacionado al hecho de proteger al menor que está en su vientre y posterior a ello al hecho de garantizar los cuidados que durante los primeros meses de vida en un contexto de desarrollo normal de un menor recién nacido los tiene que prodigar la madre. Entonces, es necesario garantizar para ella un ambiente de trabajo adecuado y actividades acordes a su situación temporal. No podemos olvidar que esta es una situación temporal. Entonces, estamos frente a dos sujetos de vulnerabilidad y protección del Estado. La madre en su estado de gestación y el menor que se está gestando o posterior a ello en cuidado. Por ello, es muy importante que estos derechos sean protegidos, reforzados y garantizados desde todas las instancias correspondientes. Perfecto. Es decir, hay una protección reforzada en el ámbito laboral, una protección reforzada, dichosa de paso, de forma temporal. En este sentido, ¿qué derechos de forma específica tienen las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia? Yo hice énfasis en el hecho de que al hablar de derechos de maternidad y periodo de lactancia sobre todo, esta frase periodo de lactancia nos enmarca directamente en el ámbito laboral, porque es un derecho exclusivo que tienen las mujeres que están trabajando, porque aquellas mujeres que están al cuidado 100% de los hijos, no podemos hablar de un derecho a determinado tiempo de lactancia, porque es diferente, se lo tiene todo el tiempo. Entonces, por eso yo me enmarcaba en ese tema, porque al hablar de este derecho de maternidad y lactancia, directamente estamos hablando de estos dos derechos que tenemos al momento de convertirnos en madres trabajadoras. Entonces, las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, un poco marcándonos en su pregunta, doctor, dentro del ámbito general, están contempladas por la Constitución de la República del Ecuador en la parte inicial dentro del capítulo 3, dentro del grupo de atención prioritaria, como ya lo habíamos indicado. Posteriormente, el artículo 43 ya es más específico en determinar que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia no serán discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, que es el que nos corresponde analizar. Tendrán acceso a servicio de salud materna gratuita, protección prioritaria y cuidado de salud integral en su vida durante el embarazo, parto y posparto, y deberán gozar de las facilidades necesarias para poderse recuperar luego de su embarazo y poder tener derecho al periodo de lactancia. Finalmente, el artículo 332 nos ampara también en la norma constitucional que indica que se deberá tener respeto por parte del Estado a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminar los riesgos laborales y la estabilidad temporal que tienen en el empleo, sin que la condición de embarazo, número de hijos o decisión de tenerlos o no sea determinante para que esto afecte su condición de trabajo, siempre que se esté cumpliendo lo que determina la ley. En el tema que nos ocupa en esta noche dentro del ámbito laboral público están las normas que establecen el reglamento y el cumplimiento de las mismas que nosotros las podemos encontrar en la ley del servicio público, el reglamento de esta ley y el código de trabajo que otorga los siguientes derechos a las mujeres embarazadas o con periodo de lactancia. Una licencia con remuneración por maternidad de 12 semanas, que puede ser tomada incluso desde dos semanas antes al nacimiento del hijo o hija. Y en caso de nacimientos múltiples, una adicional de licencia de 10 días con remuneración. Un permiso diario de dos horas sin que esto afecte la remuneración de la madre durante los 12 meses de haberse concluido la licencia por maternidad en caso de las servidoras amparadas por la ley del servicio público y 12 meses a partir de la fecha de parto en caso de las servidoras amparadas en el código de trabajo. Tendrán derecho además de solicitar en caso de que ellas lo deseen dentro del primer año de vida del hijo o hija una licencia sin remuneración hasta de nueve meses posteriores a la licencia de maternidad. Además, esto es muy importante, esto ya se deviene de una resolución de la Corte Constitucional. No se podrá dar por terminado un contrato de trabajo, servicios ocasionales, nombramiento provisional o de libre nombramiento y remoción mientras dure esta condición de mujer embarazada o en periodo de lactancia. Y en el caso de las mujeres amparadas por el régimen del código de trabajo se considerará ineficaz el despido en Tempestía. Entonces, de las normas que hemos citado, se podría concluir que se considerarán violaciones de los derechos a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En resumen, el que por un tema laboral o ejercicio de un cargo se deba restringir el poder decidir tener o no tener hijos porque esto puede estar condicionado a la estabilidad laboral que yo debo tener o al poder me mantener en continuidad en un trabajo de aquellos que son prorrogados a través de la figura de los contratos de servicios ocasionales o contratos de trabajo. Estigmatizar a una mujer embarazada como una mujer incapaz. Tampoco se podrá impedir que ella cumpla los controles de salud o posteriormente controles de su hijo, alegando, por ejemplo, su inminente presencia en la institución, combinándola que ella tenga que adaptarse a horarios fuera de horas laborables, por ejemplo. No puede ser condicionada a eso. Tampoco se le podrán asignar trabajos que pongan en peligro su salud, como ubicarla en una oficina inadecuada para su estado, tratar de asignarle funciones cuando el caso lo amerite que impidan que pueda hacer uso de su derecho a la lactancia. En general, todo acto que una autoridad que haga que una autoridad y respete la protección laboral que debe tener durante el embarazo o la lactancia a toda mujer. Bien. Usted, abogada, nos ha señalado varios derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Ahora, una de esas, como bien has señalado, es que no pueden ser apartadas de su puesto de trabajo mientras esté embarazado, mientras esté en periodo de lactancia. Pero, ¿qué hacer cuando a una mujer embarazada se la despide de su puesto de trabajo? ¿Qué acciones judiciales, jurisdiccionales podría tomar la mujer embarazada o en periodo de lactancia? Perfecto. Como usted lo indica, doctor Vladimir, lo óptimo sería que esto no ocurra, que la simple condición de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, porque no es una condición simple, el solo hecho de la condición de vulnerabilidad de la mujer embarazada en periodo de lactancia debería garantizarle la ejecución de esos derechos. Pero eso en la práctica laboral no siempre ocurre. Entonces, en primer lugar, se debe agotar, como en todas las circunstancias, las instancias administrativas. Es decir, que dentro de la misma institución se declare la improcedencia del acto administrativo que está vulnerando el derecho de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, en este caso que está dando por terminada su relación laboral. En caso de mantenerse la violación de los mismos, de ratificarse la autoridad en su decisión de terminar la relación laboral con esta servidora, para este tipo de reclamaciones está la tutela efectiva determinada en el artículo 75 de la Constitución de la República. Es decir, que toda persona que considere que se han vulnerado sus derechos los puede reclamar a fin de que en ningún caso, siempre que se pruebe que han sido vulnerados, se quede en la indefensión. Y si estamos hablando de una mujer embarazada en periodo de lactancia cuya relación laboral ha sido terminada, definitivamente hay una vulneración de derechos. Lo óptimo, como le indiqué hace un momento, es que no existan este tipo de cosas. Por eso yo inicié mi intervención dando gracias por estos espacios que permiten socializar el poder conocer los derechos a los que tenemos. Porque conocer nuestros derechos nos va a permitir poderlos defender. Pero si de todas maneras nos vemos en la obligación de tener que reclamar mediante la vía judicial el que me puedan restituir un derecho constitucional vulnerado, yo considero que la vía más conveniente es la acción de protección que está determinada en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y que resume como objeto de la misma que busca el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, no nos podemos olvidar que al vulnerar un derecho de una mujer embarazada o en periodo de lactancia, estamos también vulnerando el derecho de un menor. Entonces, definitivamente, la acción de protección es la vía más efectiva para este tipo de casos. Este tipo de casos se plantean diariamente en nuestro país. acciones de protección para la restitución de derechos laborales de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Un 90% de estas acciones de protección se han dado precisamente por casos de terminación de la relación laboral. Y otro porcentaje menor, pero no menos importante, por supuesto, es porque se ha vulnerado el derecho a las horas de lactancia. Hay instituciones, por ejemplo, que le imponen prolongar un mes más la licencia por maternidad para que la madre pueda trabajar tiempo completo. Y esto definitivamente, primero, no se compensa ni en horas ni en necesidad. Porque estamos tratando de suplir la necesidad de un menor que lo tiene durante el primer año de vida. Que tiene que estar prorrateada las dos horas diarias para que la madre pueda prodigar un cuidado diario. No podemos decir que al compensar las horas porque dos horas diarias por cinco son diez y por cuatro son cuarenta al mes y por trece que le corresponden van a salir cuarenta y ocho. Voy a dar un número al aire. Esto compensa la necesidad diaria de cuidar al menor. Entonces, en un porcentaje menor, pero no menos importante, estas acciones se plantean porque se vulnera el derecho al periodo de lactancia que da por ley. Es por eso que el Pleno de la Corte Constitucional ha visto la grande necesidad de analizar el alcance de los derechos de las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público. Porque, como le indico, estos derechos no son negociables. No se pueden negociar entre la institución y el servidor porque tienen una finalidad y la finalidad es poder prodigar el cuidado al menor. Y este definitivamente no puede ser negociable porque yo como servidora, yo como madre, tampoco puedo negar un derecho que le corresponde a mi hijo, ser yo la principal causante de la vulneración de su derecho. No sé si logro explicarme. Entonces, deberíamos ser todos defensores de esa circunstancia. Entonces, la Corte Constitucional vio esta necesidad de analizar el alcance de los derechos con los que ya contamos, las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público. Emitiendo la sentencia del caso número 319JP. Sentencia que acumula 44 procesos en un mapa de muestreo porque definitivamente el porcentaje de acciones de protección presentadas es mucho más alto. Pero dada la similitud de las mismas porque como les indiqué se referían a la terminación de la relación laboral de manera general o en la mayoría de los casos, se tomó 44 procesos y acciones de protección presentadas durante los años 2018 y 2019 por mujeres trabajadoras del sector público que estando en estado de embarazo o periodo de lactancia fueron notificadas con la terminación de sus contratos de trabajo, contratos ocasionales, nombramientos provisionales o nombramientos de libre remoción. que son las figuras por las cuales puede una persona vincularse al servicio público si es que no es a través del concurso de méritos que nos daría ya como ustedes saben la estabilidad definitiva. Estas accionantes a través de la garantía de acción de protección lograron restituir sus derechos laborales mediante la aceptación de las acciones planteadas y disponiéndose al respecto su estabilidad laboral temporal como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia mientras dure esta condición porque no podemos olvidarnos que esta es una condición temporal. Posterior a ello nosotros recuperamos nuestra condición de ciudadanos con los derechos que nos corresponden fuera o dentro del grupo de vulnerabilidad según donde estemos. Esta sentencia analiza estos casos y la deuda pendiente que tiene el Estado para hacer efectivos los derechos porque claro si bien es cierto tenemos un Estado garantista todavía nos falta mucho por trabajar para poder operativizar la aplicación de los mismos. Entonces resuelve muy acertadamente 11 puntos que están en proceso de ejecución algunos por estar dentro del tiempo desde agosto del año 2020 y otros ya puestos en marcha como aquellos de implementación inmediata como es el caso precisamente de la estabilidad laboral reforzada que tienen las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que ya la estamos viendo que actualmente se respeta por parte de las instituciones públicas o si es que no lo hacen se considera esta decisión de la Corte Constitucional para resolver las acciones de protección en el sentido de que se ha sido vulnerado el derecho de la accionante y que debe regresar a su puesto de trabajo mientras dure esta condición. ¿Qué busca la Corte Constitucional con esto? Que a través del cumplimiento del 100% de esta decisión que engrana instituciones del Estado que tienen que ver con el hacer valer los derechos de la mujer el Ministerio de Salud el Consejo de la Judicatura la Defensoría del Pueblo el Ministerio de Inclusión Económica y Social todas las instituciones que tienen que trabajar para poder llegar a tener una política pública integral para poder tener un Estado garantista un sistema jurídico adecuado a las necesidades de los estándares que regulan en esta materia nos podemos dar cuenta también aquí la importancia de proteger estos derechos de la mujer de este sector vulnerable podemos ver aquí con la resolución de la Corte Constitucional lo importante que es para el Estado garantista de derechos el proteger los derechos de la mujer embarazada y en periodo de lactancia gracias abogada es decir como usted ha señalado una mujer embarazada o en periodo de lactancia podría ejercer acciones jurisdiccionales para tutelar ese derecho que puede ser vulnerado pues por 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 su empleador en este caso si es dentro del sector público en contra del Estado Ahora abogada la mujer embarazada y en periodo de lactancia tiene derechos como usted lo ha señalado pero ¿qué otros derechos puede tener la pareja de la persona embarazada o en periodo de lactancia? ¿y nos podría comentar algo al respecto? Claro que sí bueno no solo la pareja de la mujer embarazada sino el padre del menor ¿no es cierto? que así está legalmente reconocido el padre también tendrá derecho a licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento y cuando el nacimiento cuando el nacimiento haya sido por parto normal y en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea esta licencia con remuneración se prolongará por 5 días más también hay casos en que el hijo o hija hayan nacido prematuros o en condiciones de cuidados especiales según como textualmente lo determina la ley en este caso la licencia se prolongará por 8 días más y cuando los hijos han nacido con alguna enfermedad degenerativa terminal o irreversible tienen derecho a una licencia hasta por 25 días en caso de fallecimiento de la madre durante el parto mientras goza de la licencia de maternidad o mientras está haciendo uso de su derecho al periodo de lactancia el padre podrá hacer uso de la totalidad restante de la licencia o el derecho que ese momento le corresponde a la madre hasta la terminación de la misma también el padre concluida la licencia de paternidad al igual que en el caso de las madres podrá solicitar si es que lo considera una licencia ya sin remuneración durante los 12 primeros meses de vida de su hijo hasta por 9 meses también tienen derecho a esto y otra cosa muy importante aunque no está dentro de la pregunta doctor Vladimir que a mí me parece importante hacerlo saber y está también dentro de los derechos son los derechos que tienen las madres adoptivas porque si bien es cierto a través del embarazo que es un proceso biológico natural se puede llegar a ser madre es posible también llegar a serlo en nuestro país a través de la adopción que es una figura que está legalmente reconocida y se pone en práctica diario dentro de nuestro país las madres adoptivas trabajadoras también tienen derecho a una licencia de 15 días a partir de la fecha de entrega del menor y también podrán solicitar en caso de ellas requerirlo una licencia sin remuneración durante los 12 primeros meses y hasta por 9 meses si es que ellas así lo desean entonces este derecho de la licencia sin remuneración por 9 meses lo tiene la madre biológica que ya analizamos sus derechos el padre si es que así lo desea y también las madres adoptivas muchas gracias por su respuesta finalmente abogada reiterar en esto o quizás profundizar un poco en el ámbito de la temporalidad en torno a la estabilidad laboral que tienen servidoras públicas en estado de embarazo y en periodo de lactancia porque sería importante tener en cuenta este punto en específico ya es muy importante como usted dice tomar en cuenta eso porque los servidores públicos que es el ámbito que estamos tratando en este momento así como tenemos derechos muchos y la facultad de poder reclamarlos por la vía judicial a través de la acción de protección en el caso que nos ocupan esta noche también tenemos obligaciones y la condición de mujer embarazada no nos exime de tener que cumplir estas obligaciones en el caso de la temporalidad o la estabilidad laboral como normalmente se la conoce es muy importante que tomemos en cuenta que la condición de mujer embarazada o en periodo de lactancia deja sin efecto la terminación laboral la terminación de las relaciones laborales si es que están por ley ya debería ser aplicada por ejemplo si yo tengo un nombramiento provisional y el ganador del concurso ya está nombrado se suspende mi salida de la institución mientras dure mi periodo de lactancia ya sea que yo esté contratada por el contrato de trabajo contratos ocasionales nombramiento provisional como el ejemplo que acabé de citar cuando ya esté el ganador del concurso o en los casos de libre nombramiento y remoción es decir todos los casos de terminación de la relación laboral que están determinados en la ley se suspenden únicamente hasta terminado el periodo de lactancia esto no me da una relación laboral definitiva porque nosotros no podemos olvidar que la constitución de la república establece que las formas de ingresar al servicio público permanente es mediante un concurso de mérito y oposición mi condición de mujer embarazada y en periodo de lactancia no me da el derecho por así decirlo de acceder a beneficios que vayan en contra de la norma simplemente si es que fuera el caso de que yo debiera por cualquier razón terminar mi relación laboral esta circunstancia se suspendería nada más eso y otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que esta condición tampoco me exime de las sanciones que debo asumir en caso de haber incurrido en alguna falta también contempladas en la norma en la ley del servicio público su reglamento o el código de trabajo por ejemplo me siguen un visto bueno y por haberse probado las faltas en las que yo he incurrido como servidora si es que fuera del régimen del código de trabajo o un sumario administrativo si es que fuera de la ley del servicio público y como resultado de esto la sanción es la desvinculación mía de la institución mi condición de mujer embarazada o en periodo de lactancia únicamente suspende la ejecución de este acto administrativo mas no la desaparece terminada mi condición de persona vulnerable o de grupo de atención prioritaria que sería mujer embarazada o en periodo de lactancia terminado mi periodo de lactancia se debe hacer efectiva la ejecución de esa sanción y la desvinculación de la institución es perfectamente legal eso si tenemos que tenerlo claro son circunstancias temporales terminadas estas circunstancias yo vuelvo a tener exactamente los mismos derechos y obligaciones muchas gracias estimada abogada nos hemos nutrido de su exposición hemos podido conocer los derechos garantías y también obligaciones de las personas que se encuentran con estado de embarazo y en periodo de lactancia queremos agradecerle nuevamente a nombre de la maestría en derecho constitucional que es un espacio reitero de estudiantes y de profesores de esta maestría de la Universidad Técnica Particular de Loja desea comprometerla para que en otras ocasiones nos acompañe en este espacio claro que si doctor muchísimas gracias a usted y le reitero a través suyo a todos los docentes que con mucha entrega nos preparan a nosotros en esta en esta maestría sin duda que ha enriquecido muchísimo nuestro conocimiento y le vuelvo a agradecer por permitirnos tener estos espacios que sin duda nos dejan muchísimo a nosotros como estudiantes y sobre todo en el caso que hemos tratado en este día que es muy importante permite que socialicemos derechos que tenemos porque como yo digo siempre mientras no los conozcamos la lucha queda en medio camino debemos conocer nuestros derechos y por supuesto también nuestras obligaciones para poder cumplir y hacer cumplir lo que dicen las leyes muchísimas gracias nuevamente y ha sido un gusto poder participar con ustedes en este espacio igualmente hasta pronto hasta luego un saludo un saludo Gracias.